¿Qué onda mis troles? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video que les prometí, lo prometido es deuda, para que vean que el Grumpy no nomás les promete, sino les cumple. Y hoy mis troles les traigo algo muy especial, uno de estos juegos y aplicaciones que les digo que hay en esta tienda de Android mis troles, con temática del PG y pues no puedo estar más contentos de traerles la primera entrega mis troles. Así se llama tal cual, PG contra la mafia del poder, podemos ver que esta ya es la versión número 2 mis troles, así que pues ya pasó a la versión 1, quiere decir que hubo éxito, hubo éxito comercial mis troles. Pero bueno mis troles ellos, por la parte izquierda inferior vemos que dice créditos, vamos a ver quién hizo esto. Abrazos, no balazos. Abrazos, no balazos. Abrazos, no balazos, no balazos. Abrazos, no balazos, no balazos, no balazos. Abrazos, no balazos, no balazos. Trae el remix y todo mis troles. Y pues bueno, vamos a darle, ¿no? Aquí vemos que darle hacia adelante, pues nos damos cuenta de que hay pues bastantes estados, ¿no? A los cuales hay que vencer. A ver, vamos a elegir. Aquí tenemos. No vi cual fue mis troles Pero ya estamos aquí Aquí nos muestran los controles básicos Esta es la última encuesta No es para presumir 48% Toma tu forena peña Toma tu forena peña Está épico porque miren Trae acá la Metralletiza No No somos iguales Las frases del Cottonhead Podemos ver que Que suelta las frases Icónicas de nuestro Cottonhead Y le estamos Dando a estos Peñabots Arroz con Gorgojo, órale 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 Ándale, ya nos subimos al camión Voy a terminar con la mafia Del poder Exacto Dando el mensaje ahí de Morena Es la esperanza de México Ministro, les vamos a continuar Y venos que ganamos Por Por Este 96 Peñabots Ganamos 192 Pesicos Este Daño menos 2% Nos bajaron 6 pesitos Y votos Pues ganamos 192 votos Y ganamos 384 pesitos Para un total de 570 pesitos Me gustó Me gustó Mis troles Ahora que A ver Ay Caray, a ver Vida del peje A ver Aquí arriba Hay como un señor Con un sombrero A ver Vamos a ver si hace algo Es Valentín El Valentín te ayuda A ver Y el otro El tigre Es que le rascaron Las bolas Al tigre Que bobo Mis troles Para que vean Para que vean La calidad Juegazo Juegazo Mis troles Que más pueden pedir Que Miren Aquí tenemos Nuestras ganancias Del día No hombre Que más pueden pedir Mis troles Si no A ver Quiero Aguascalientes Jalisco Guanajuato No No me deja Mis troles Nomás me deja Jugar uno Amlovic Lord PG Mafia del poder Elecciones No No me deja Porque en cuanto Le pico Ahí a tabasco Ya no me deja Hacer más Mis troles Solo puedo jugar En tabasco No sé si tenga Que desbloquear Ahí este Ahí puntaje Vemos que en la parte Superior izquierda Está La munición Que es el maíz Con gorgojo Mis troles Órale perres Para que tengan Su Su merecido Ah Frijol peruano Ah no Ahora traigo Frijol peruano Te voy a jacar La morena No Qué onda Con este tipo De juegos Pues lo gacho Es que ya No tiene más Este Pues más Más juegos No Porque parece Que nomás Nomás podemos Entrar a ese nivel Mis troles A ver No sé Qué hace Coahuila Ahí como volando Pero no Es todo Mis troles Pues bueno Este fue El más entretenido De todos Los jueguitos Que por el momento Encontré Esto es para Para todos Los miembros Del canal Ya saben Que se les agradece Que aporten Y un poquito De días después Ya por el domingo Yo ando sacándolo Para Me lo ando sacando Para toda la banda Pero bueno Mis troles Aquí les dejo Ya saben El peje Contra la mafia Del poder Este Juego Juego Que al parecer Viene desde El 2018 Y que pues Se ganó El cariño De muchos Por lo que puedo ver Pero bueno Muchísimas gracias Troles Cuídenseme Mucho Y nos seguimos Viendo En estos Cotorreos Con más Más análisis De estas aplicaciones Y juegos Nos vemos En la próxima Perrez Gua